Bueno, buenas noches a todos quienes andan por ahí, quienes se van sumando a este inicio de ciclo de charlas, de diálogos, muy ansiosa, pero contenta de poder estar acá, por supuesto de estar con Sergio también, pero sobre todo de inaugurar este espacio de construcción TRABA, junto con compañeros, compañeras y compañeres, para que también vean que las travestis estamos en todos lados, que somos periodistas, que somos todo lo que querramos ser, ¿no? Me parece que eso es importantísimo. Hola, compa. ¿Cómo va, Flor? Bien. Hola, hola. Ahora sí, hicimos un colado. Está bárbaro, acá está. Está bien, bien. Es genial. Porque yo voy a avanzar de este lado para sostener la grabación y la conexión, y yo me quedo por acá. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias, tenemos ahí al compa. Te invitamos, sí, para que participen también. Por supuesto, por supuesto, hagamos un diálogo, que salga acá este diálogo. Así que, nada, yo decía, agradecía nuevamente el poder iniciar con este ciclo de charlas, de diálogos, ¿no?, tan importantes. Bueno, y en este caso, obviamente, acá con Sergio, que ya anduvimos ahí charloteando, ando tejiendo, acordándonos de algunas anécdotas también en estos días, de unos momentos que hemos compartido. Sí, algunos momentos. Solidaridad. De solidaridad, por supuesto, ¿no?, de solidaridad, porque, bueno, a veces nos cruzamos con gente o con personajes que no tienen empatía, pero, bueno, por suerte hay compañeros que sí la tienen, así que nada. Bueno, Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, gracias por la invitación, es un honor estar en tu primer ciclo de entrevistas, así que, bueno, agradecido y, bueno, siempre ahí a disposición, tratando de sumar y estar visibilizando lo que se pueda. Y sobre todo que te voy siguiendo a vos y en algunas charlas que, en realidad, debo confesar que es Andrea la que se conecta y te va siguiendo, así que, bueno, me parece muy importante el trabajo que haces. Gracias. No, muchas gracias. Esperate, esperen que yo seguimos acá. Ahí está. Bueno, ahora sí, porque escuchaba raro, digo, ¿se me escucha bien? Sí, 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 bárbaro. Genial, ahora las escucho re bien. Bueno, primero que nada, este espacio para poder hablar hoy en estos diálogos necesarios, que sean diálogos como si estuviéramos así tomándonos un mate, una birra, lo que querramos, ¿no?, y romper con esas entrevistas también tan estructuradas, todo tan así, tan encasillado y tan cuadrado, obviamente sentando nuestras posiciones, visibilizando todo lo que debemos seguir visibilizando, pero bueno, también pudiendo abordarlo desde otro lugar, ¿no? Y yo quiero comenzar este ciclo de conversatorios que tiene que ver con alguna de las cuestiones que vamos a ir hablando, ¿no?, preguntando dónde está Tehuel, dónde está Tehuel de la Torre, ¿verdad? Seguimos exigiendo la aparición de nuestro compañero Barón Trans, que ya hace más de cuatro meses fue desaparecido, que hay mucho silencio también por parte de los gobiernos, por parte del gobierno, o por parte de los medios de comunicación, ¿no?, parece que las vidas trans tampoco tienen importancia, tienen mucha relevancia, entonces quería comenzar esta entrevista también preguntando, ¿no?, y preguntándonos dónde está Tehuel de la Torre. Así que así comenzamos esta entrevista, que va a estar atravesada, lógicamente, por cuestiones que ya son de público conocimiento, para muchas personas no, que tiene que ver con las violencias, la violencia institucional, ¿verdad? También, antes de arrancar con Sergio, en esta semana tuvimos dos compañeras travestis asesinadas por las fuerzas represivas del Estado, y estos crímenes también son históricamente invisibilizados, ¿no? Estas cuestiones pasan y suceden históricamente con la población travesti y trans, pero esta semana particularmente nos encontramos con el caso de estas dos compañeras, ¿no?, de Fátima, una compañera de 29 años que la mataron a golpes, que luego fue detenida, y que casualmente, o es lo que quieren instalar, fallece dentro de la comisaría, ¿no? Y después, por otro lado, otra compañera, Victoria, de 27 años de edad, ella también de Paraná, y que también fue reducida, golpeada, y matada a golpes dentro de una comisaría, así que me parece que esto también era muy importante de poder visibilizarlo. Y, Sergio, quería preguntarte también, en unos días, ¿no?, ya muy poquito, en una semana más o menos, se cumple otro año más de la desaparición de Santiago, cuatro años ya, y venimos, o por lo menos yo te sigo también en las redes, y vengo viendo todo lo que compartís, pero sobre todo estos últimos tiempos, vuestro último mes, me llamó, no me llama la atención, por supuesto, para nada, pero, no me sale el nombre del juez ahora, vos te vas a acordar mejor, porque ahora muy, exactamente, exactamente, quería preguntarte un poco, arrancar por ahí, ¿no?, porque quizás muchas personas no conocemos bien cómo está transcurriendo, qué es lo que viene pasando, en qué situación se encuentran, con el caso de Santiago. Sí, bueno, primero arranco por lo que dijiste, ¿dónde está Tehuel?, mi total solidaridad con su familia, de hecho, hace un mes y algo, más o menos, yo estaba en Colombia, justo salí por el canal IP, y estaban dando la noticia, como que me han encontrado prendas, veía a la hermana, mientras yo estaba esperando para salir, era un momento muy triste, porque, por un lado, cuando buscamos a un familiar, lo buscamos con vida, pero también hay una parte nuestra que quiere encontrar algo, aunque sea de la manera que sea, para cerrar esa etapa. Cada lugar o cada situación que viene y dicen que está enterlado, es una generación de incertidumbre, de dolor, de remover un montón de cosas, es agotador, y es muy estresante todo eso para lo que tiene que pasar una familia, y en eso no hay ningún familiar que no haya pasado por esa situación en la cual tenemos que salir a buscar, o sea, los familiares tenemos que buscar al desaparecido o a la desaparecida, tenemos que demostrar quién era, como que existe, que parece que todos se lo merecen, si están desaparecidos por algo es, tenemos que andar dando explicaciones todo el tiempo, como si fuera algo malo, tenemos que después tratar de buscar justicia, buscar verdad, construirla la justicia, porque parece que no existe, hasta que, o sea, cuando llegamos nos encontramos con esto, ¿no? Decís, che, ¿dónde está Teuel? En realidad le preguntamos a la sociedad dónde está Teuel, pero quienes deben responder dónde está Teuel es las personas que están detenidas, que saben dónde está Teuel. Entonces, ahí es donde empieza esta cosa de que todo es del poder judicial cuando también tiene que haber una voluntad política en todos los casos y tiene que haber otra determinación. Entonces, arranco por ahí, arranco que no tiene que haber más desaparecidas ni desaparecidos y lamentablemente yo ayer justo tuiteé algo que va a seguir ocurriendo hasta tanto y cuando algún gobierno tome la determinación de investigar las desapariciones forzadas. Porque en el caso de las chicas trans, de la trata y todos los temas que hay, no es que se pueda hacer que nosotros tres estamos acá y decimos, bueno, a ver, nos juntamos y vamos a desaparecer a alguien. Y tenemos todas las herramientas para desaparecer una persona. No podemos hacerlo porque es imposible. O sea, quien puede desaparecer de esa manera y no dejar rastros o dejar rastros y totalmente seguir en la impunidad es el Estado porque es que tiene todas las herramientas para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de desaparición forzada, no es que la desaparición forzada fue algo de la dictadura y quedó en el olvido, sino que se tuvo que luchar hasta el año 2011 que se tipificó por ley, pero recién después de tantos años y van 10 años y todavía no se implementó cómo investigarla. Y cuando hablás de desaparición forzada parece que te dicen bueno, pero apareció el cuerpo, ya está. No, al contrario, cuando aparece un cuerpo lo que hace es que la pena llega a cadena perpetua. No, no, no cesa, no es que se cae, que no es más desaparición forzada porque apareció un cuerpo. Entonces, hay un montón de cosas que no se hablan y siempre queda bueno, no, pero el Poder Judicial, en realidad el Poder Judicial tiene un cómplice que es el Poder Ejecutivo y ahí arrancamos de todo. Entonces, si no vamos a tener a alguien que se comprometa y que asuma los riesgos de cómo investigar y ponerse al hombro todo lo que lleva y los riesgos que puede correr de enfrentar a toda esa mafia que hay dentro del Estado que utiliza el aparato del Estado para torturar, desaparecer, castigar, abusar de las personas, bueno, todo lo que se va haciendo va a ser imposible erradicar eso y que no digamos nunca más. Quería hacer como esa introducción como para no sé cómo que lo tenía y a través de hacerlo a través tuyo, digamos, este expreso de deseo y acompañamiento a la familia de Tehuel. Después, por otro lado, vos decías, dentro de una semana, mañana justamente Santiago cumpliría 32 años y justamente a la semana se cumplen los cuatro años, así que es como medio movilizante, sobre todo para mi vieja que vive esas fechas de otra manera. Así que te copié todo el espacio hablando de eso, pero... No, no, me parece sí, son fechas, sí, muchas personas, son muy significativas, por supuesto, ¿no? También ahora en unos días, el 30, se cumple el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas con Fines de Explotación, ya sea sexual y laboral, y ahí también sabemos en esos casos las complicidades que hay, de todos los poderes y también por parte de la sociedad, de una sociedad que muchas veces también legitima, legitima la represión, legitima que haya sectores que sean reprimidos y con esto vengo a cuenta, ¿no? Porque hay una etapa que fue terrible que te daba ganas de salir a incendiar todo, que era escuchar, ¿no? A Patricia Bullrich justificando las represiones todo el tiempo, justificando el gatillo fácil, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es algo que yo quería por lo menos expresarlo porque fue y sigue siendo, ¿no? Un discurso que todavía está muy vigente en muchos sectores de la población, el discurso de la represión, el discurso de si usa gorrita, ¿no? Es un potencial delincuente, bueno, yo estoy acá en lo Malmirador donde tenemos lamentablemente pero en toda la zona de la Matanza pero vivo muy cerca de donde era la casa de Luciano Arruga, ¿no? Entonces, también estuvimos ahí acompañando esta lucha pero hay muchas personas y en el barrio lo escuchás por supuesto porque como vecina justificando, ¿no? Bueno, pero andaría meloreando pero vivía en la villa pero vivía acá, entonces esto de la justificación, ¿no? ¿Qué te trae a vos cuando ves tanta miseria? Porque en realidad es de una miseria total. En realidad me... por un lado me enoja y por otro lado me dan pena porque hay gente que en realidad hay un sector que es de derecha es odiador siempre fue igual o sea, no podés pretender que tenga otra mirada y de hecho no es algo que por más que le expliques y todo lo va a entender o sea, yo creo que ni lo registra o sea, no está dentro de su diccionario ahora, lo que sí me pone triste y hasta no sé, veo, digo, bueno, ya está, está todo medio perdido cuando vos ves que está en la misma condición que vos que es el vecino que es el que le puede haber pasado que dice este negro de mierda y en realidad si se mira en el espejo es mucho más que un negro de mierda o sea, no es que es un sueco que vino y está viene de otro lado o sea, es gente que o sea, que tranquilamente te va a pasar a vos o sea, peor porque entonces, esa cosa de ponerse en empatizar con una causa que en realidad no les corresponde porque nunca se van a asemejar a esa gente porque directamente no va a llegar entonces y esto pasó mucho también con el tema de anticuarentena de la quema de barbijo de bueno, todas esas estupideces que salían vos veía gente que dice che, cuando se encuentran en la esquina tenés cuidado porque te va a pasar por arriba porque claramente sos lo contrario a lo que es esa persona que está ahí bueno pero eso es lo más peligroso o sea, no se trata de lo otro otro ya sabés cómo es ahora cuando el que está en la misma línea o más abajo y se cree que pertenece a otra a otra clase o a otro lugar en el cual nunca va a pertenecer eso es lo triste que es lo que pasa cuando fue lo de Santiago yo veía gente que había ido conmigo a la escuela y no me lo decía en la cara pero escuchabas por atrás entonces y gente que lo conocía a Santiago no es que como diciendo bueno porque el hecho de ser alguien que cuando hablamos de libertad yo creo que el significado de libertad no es esa estupidez de los libertarios sino lo que hacía Santiago es que agarró una bicicleta y por ahí estaba ocho meses dando vueltas parando en una carpa en el medio de la ruta no en el medio de la ruta sino en un costado pero viviendo con la manera que lo sentía y no era careta no es que hacía otra cosa de la forma que decía vivía y hacía eso era la libertad entonces a mucha gente parece que le jodía eso entonces como alguien puede agarrar y no trabajar en un lugar que cumple ocho horas que trabaja de lunes a viernes de lunes a sábado que tiene que pagar un alquiler que tiene que hacer todo lo que te van diciendo que decís bueno primero me caso después tengo el perrito después el gato después el auto después los hijos nos va a agarrar todo el año para irte de vacaciones bueno si no vive de esa manera parece que sos un jipirroñoso sos un vago te lo buscaste bueno y no sos no pertenecés a la gente de bien y eso era muchos comentarios o sea gente que me decía por ahí yo lamento mucho lo de tu hermano pero estaba en el lugar equivocado con la gente equivocada yo decía viste la primera vez bueno yo después empezó me empezó a llegar de una manera ella no podía aguantarlo o sea no es porque Santiago estaba guste o no guste estaba en el lugar que él quería estar con la gente que él quería estar o sea después vos no podés juzgarlo o sea yo estoy hablando con vos ahora porque yo quiero estar y en el lugar que yo quiero estar o sea no es que alguien me obliga alguien me o sea uno hace las cosas porque le nace y porque las quiere hacer o sea triste sería que no puedas hacer las cosas que te las impongan entonces cuando pasa eso a mucha gente le jode y hay mucha gente que le hubiese gustado ser como Santiago y nunca se animó a hacerlo esa gente la que por ahí empatizaba la gente que se conmovía y otra que también por bronca es como parece opuesto pero empezás a ver determinadas personas la forma de actuar que tienen y es todo para hacer un análisis una exposición o algo psicológico de cómo se comporta el ser humano esa cosa de bronca de no me meto te soy honesto o sea gente que mira para otro lado que al día de hoy no me saluda cuando te la cruzabas y antes hablaba y sabes que se hacen los boludos pero bueno por un lado también sirve y es triste que no esté Santiago para poder ver eso porque a raíz de que pasó lo de Santiago y que lo desaparecieron y pasó todo lo que vino fue una manera de no es que me humanizó más pero sí que me sensibilizó más en un montón de temas que por ahí en este caso veía lo de Tehuel y decía uy pobre viste qué sé yo bueno ojalá que aparezca me iba a dormir y al otro día continuaba la vida ahora no o sea continúa pero quedan otras cosas viste y seguís y cuando escuchás un comentario lo haces propio porque es como que también te molesta entonces decís bueno Santiago es como que no está pero a raíz de su falta es que hizo que pudiera ver un montón de cosas y conocer más es doloroso pero es también una manera de agarrar y entender que bueno a falta de Santiago vinieron muchos más Santiago a la vida digamos y poder entender y poder comprender que eso también hace que no haya tanto enojo no es que tampoco viste María de no sé Teresa Calcuta bueno no sería un ejemplo pero digo esta cosa de ay bueno si ponemos la otra mejilla no no pongo nada la otra mejilla pero tampoco quiero agarrar un ametrallador y salir a matarlos a todos porque me parece que queda un montón de camino todavía y en eso me parece que la o el espejo que hay o la o la luz a seguir es las madres y las abuelas me parece que que esa bajada de línea viene de ahí si no hubiese estado todo ese camino y no estaríamos hablando de esto ahora seríamos Colombia por ejemplo cuántas cosas me emociona un montón de cosas porque primero no claro no es que te humanizó sino que te sensibilizó y te abrió los ojos a otras realidades a otros mundos ¿no? y eso eso es fantástico ¿no? dentro de todo de todo el dolor para transformarlo y y que ya nada lo puedas ver de la misma manera ¿verdad? porque ahora como vos lo decías ¿no? bueno antes quizás te decían te vuelvo y bueno che que mal ojalá que aparezca bueno ahora ya entendés mucho más por qué desapareció qué es lo que hay detrás ¿no? eso eso es maravilloso y después otra cuestión que yo lo tenía también en mi cabeza lo tengo anotado para preguntarte también porque para nosotras es muy importante como comunidad travesti trans y lo acabas de nombrar y tiene que ver la lucha de las madres de las abuelas y cómo nos han marcado a nosotros la comunidad travesti trans también en su momento para luchar por el derecho a la identidad para luchar por nuestros documentos fueron las primeras en abrirnos las puertas ¿no? cuando nadie nos quería cerca en ningún lugar entonces quería preguntarte eso ¿no? ¿qué significan las madres las abuelas en la lucha para vos? esa es una pregunta que tenía para mí es mucho me parece que fueron las justamente estos días estaba recordando fechas y situaciones y cosas y la primera que se acerca es Norita Cortini el 8 de agosto y el 11 de agosto me estaba agarrando de la mano cerca de Plaza de Mayo encarando por el medio de Plaza de Mayo arriba de un escenario donde había 100.000 personas y decir che, pasé de estar en un lado en el cual me daba vergüenza hablar en no sé en algún lugar salvo en un grupo de amigos a estar hablando a 100.000 personas pensando en que me iba a desmayar que no iba a poder que iba a tartamudear que iba bueno, todo y una vez que estás ahí decís ah bueno ya pasó, listo ya me puedo morir tranquilo y después de ahí te das cuenta que no que aparecen otras viejas más porque aparecen digo viejas con el cariño 91 años no es que tienen 60 o sea 91 toda esa trayectoria todo ese espíritu por algo ahí empezar a entender che, por qué están las madres de Plaza de Mayo y no están los padres de Plaza de Mayo o sea por qué los hombres duramos menos por qué no podemos salir por qué y creo que en eso también yo empecé a llorar en público empecé a a decirle a mi vieja te quiero cuando agarraba y a veces no lo hacía o sea un montón de cosas que te sensibiliza el conocerlas el ir los martes a la casa de las abuelas sentir ese olor a mueble o casa de abuela que que es muy particular que no es el olor a batón que ahora se puede imaginar sino que es algo diferente hay un hay un olor y se percibe y te llenan de comida que bueno ahora con esto la pandemia no pero todo ese cariño es lo que hace decir bueno che si tienen si están estas señoras acá cómo no cómo no podemos seguir nosotros y en realidad lo que decías vos del documento yo lo celebro y lo fui viviendo de una manera que cuando iba a los a los colegios a dar charlas por el tema de Santiago y todo empezaron a ver cómo todas las las pibas y pibes eh hablaban de una manera con una soltura y no estaba esa cosa que cuando yo soy modelo 73 pero cuando éramos chicos y en la escuela era o sea el que eh había gente que la pasaba muy mal eh que éramos muy yo no era cruel yo era al revés era como que me ponía desde el otro lado para o sea como que usaba por ahí el humor para para pegarla a los más eh guachitos digamos pero desde ese lugar pero por otro lado había muchos eh chicos que por ahí no se identificaban o no se podían manifestar porque era horrible la pasaban eh demasiado mal no mal muy mal fue cambiando entonces eso me parece que es un avance enorme eh que hay que acompañarlo de la manera que que se pueda o de la que intentamos porque también hay una parte que eh nos vamos yo tengo 48 pero hay gente de mi edad que quedó obsoleta o sea y hay otra que es eh como que cruzó los 50 y ya tenés otra cabeza viste es eh es raro pero todo eso me parece que también es algo que me pudo hacer ver lo de Santiago que también eh ir viéndolo de otra manera ir entendiendo eh ahí Andrea me pone chiques sí sí ahora entiendo y y está buenísimo qué sé yo me parece que todo lo que es todo ese avance no hay que perderlo eh hay que ver de cómo acompañar cómo fortalecerlo eh esa cosa de decir che no sé qué quiero tengo 16 años y no sé si quiero estar con con una con uno con une no sé no no es un no es un problema y antes era como esta cosa que cuando empezamos a hablar viste te casás tenés hijos era como que parecía que era toda una cosa automática eh sí era un mandato social no sé por qué terminamos en esto pero pero perfecto no pues estábamos hablando del documento y entonces surgió esto de hablar también de eh cómo la las las juventudes vienen avanzando en un montón de 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 cuestiones en la revolución de los géneros decimos muchas de nosotras ¿no? eh que es importantísimo eh pero sobre todo también eh vos comentabas algo yo tengo 41 y es la crueldad ¿no? eh el bullying ahora le dicen bullying ¿no? él tiene ese nombre pero es 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 discriminación bueno el nombre que querramos ponerle que atravesamos las personas que nos salimos de la norma que en definitiva es lo que estamos hablando ¿no? quienes eh no encasillamos quienes tenemos una expresión de género que es visible desde la niñez ¿no? yo cuando la chica decía bueno soy eh o era muy mariquita siempre lo digo lo mismo ¿no? era súper mariquita pero y eso me generaba me generó mucho muchos momentos muy muy feos por supuesto de no poder ir a un baño en el colegio de que todo el tiempo eh no tenía nombre yo eh a pesar de que era un nombre que me pusieron me asignaron al nacer ni siquiera ese era mi nombre ¿no? el nombre de mi colegio era maricontro lo puto todo eso todo el mundo ese era mi nombre ¿no? entonces imaginate lo que es atravesar la escuela para mí y lo que me pasó a mí le pasa mayoritariamente a todas las personas que nos salimos de la norma entonces me parece que es fantástico poder también eh eh hablar de esto porque eh vamos aprendiendo muchas veces tiene que ver con los prejuicios muchas veces tiene que ver por supuesto con lo que traemos desde casa con los medios de comunicación ¿no? que instalan todo el tiempo estas cuestiones como también instalan estos discursos ¿no? eh que vuelvo un poco para atrás y me llevaste muchos años atrás eh de algo habrán hecho ¿no? siempre bueno algo habrán hecho por eso les pasa esto por eso los desaparecen bueno con las personas con las personas que somos de la comunidad LGTBI también siempre está esa mirada ¿no? de castigo de culpa ¿no? entonces bueno tendemos a en el caso de las travestis y trans a desaparecerlas también quizás no del modo en el que estamos hablando pero sí a desaparecernos porque muchas personas no saben que las trabas tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad en toda Latinoamérica no solo en Argentina entonces ¿cómo puede suceder que todavía en el año 2021 no podamos romper con eso que venimos gritando hace tantas décadas ¿no? que estamos todo el tiempo enterrando compañeras como enterramos a Lovana Berk y a Diana Zacayán y a un montón de compañeras hoy cuando arrancábamos te contaba de dos compañeras que las mataron que las mató la policía ¿no? entonces y esto es constante pero también las muertes evitables entonces eh nada nos va llevando todo esto nos va conectando porque obviamente estamos pensando en clave de derechos humanos eh y me parece que eso es importantísimo yo con esto tenía una pregunta para hacerte que tiene que ver justamente con un poquito de lo que venía hablando ¿no? eh y cómo ves el rol me interesa mucho cómo cómo ves el rol de los medios de comunicación ¿no? con respecto a la causa de Santiago o a todo lo que fue transcurriendo o sentís que 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 también hay complicidad o silencios qué qué opinión te merece esto el rol de los medios de comunicación con respecto siempre a las desapariciones o también a los temas de gatillo fácil etcétera bueno primero justo cuando vos decías el tema de cómo en los medios de comunicación más tradicionales por así decirlo no voy a decir de derecha cómo las las mujeres dicen todos ¿no? no dicen todas primero como para al tema anterior eso habla del machismo de las propias mujeres después el tema de con el tema de Santiago en un punto estaban las 24 horas transmitiendo era como que parecía que había que llenar y pasaban y pasaban y zapateaban de hecho hasta hace poco también estaba el caso de Guadalupe que de pronto un día para el otro no pasó más nada o sea parece que no se la buscará más entonces ¿cómo se meten? primero aparece en los medios de comunicación escarga no le importa si hay una herida empiezan a meterle la uña ahí a rascar todo lo que se pueda el morbo todo lo que viene todo lo que sigue cómo empiezan a facturar porque están todo el tiempo las 24 horas con esos temas los de Santiago fueron los días de búsqueda fueron todo el tiempo todos los canales estaban en Esquel cómo transmitían lo que iban haciendo delineaban la causa a través de medios de comunicación como La Nación y Clarín después esa periodista que era una de las que escribía ahí pasó a Infobae cómo el juez cuando salía decía algo anteriormente lo había hecho en los medios de comunicación en ese momento era el juez Otranto entonces ¿cómo influyeron los medios de comunicación? había medios de comunicación a favor que era contra el macrismo medios de comunicación a favor del macrismo contra el kirchnerismo y en el medio porque parecía que era eso primero era contra la izquierda porque la primer marcha el 11 de agosto era todo izquierda después se sumó el kirchnerismo y ahí es donde empezó esta cosa de empezaron con el tema de la grieta de todo en el medio quedamos Santiago y su familia digamos era como que parecía una disputa o sea no se hablaba de un desaparecido sino se hablaba de Macri o Cristina como que se llevó a otra discusión y no le importaba a nadie Santiago de hecho yo creo hoy no le importa a nadie o sea no a nadie de ese sector o sea sí le importa a la gente de a pie la gente que acompaña diferentes causas que no necesita una parateada política o decir no sé desde otro lugar porque tiene una concientización no digo que todo el arco político partidario sea de la misma manera pero sí hay una gran mayoría que se mueve por lo que le dicen no por una bueno vamos todos para allá vamos ahora no es que se pone un análisis y decir che bueno mira porque si no no ocurriría lo que va pasando y eso también tiene que ver cuando hay algo que marca una agenda entonces cuando te aparece un clarín una nación hoy por ejemplo si Bullrich saliera y diría algo de Santiago saldría saldrían del gobierno actual a replicar eso como a ninguno de los dos le conviene el tema de Santiago porque parece que resta sí ahora estamos con gendarmería que mandó municiones a Bolivia pero es la misma gendarmería que tenía detenida a Milagro Salas la misma gendarmería que valió mucho tiempo antes creo que en el 2016 era a los nenes de una murga en un barrio en Buenos Aires son los mismos que tuvieron un accidente en el norte y no se investigó nada que hubo muertos de la propia gendarmería son los mismos que fraguaron libros de armas y municiones que intervinieron en la desaparición de Santiago bueno son todas las mismas gendarmerías no es que es una gendarmería que el 10 de marzo perdón que el 10 de diciembre del 2019 asumió otra gendarmería y era la gendarmería de Bullrich y era la gendarmería de no son los mismos que vienen de décadas y décadas entonces cuando tienen la misma matriz que es de dictadura y por más que haya gobierno democrático y siguen con la misma impronta si lo que les valió estos cuatro años de felicitar a Chocobar de agarrar y salir Bullrich y decir el que quiere andar armado que ande armado yo me la banco y toda esa generación de violencia toda que después vino Bolsonaro en la región bueno todo ese incremento y esa darle tanto poder a la derecha lo que hizo fue que todo ese sector se envalentonara y fuera cada vez peor entonces hoy cuando esa gente hace un par de años decía bueno lo decía por lo bajo hoy te dicen hay que matar a todos los comunistas están bien muertos las madres son todas una son todas una chorra siguen viven en Europa y cobran inventan los nietos bueno todas esas cosas antes la decían por lo bajo y ahora lo dicen directamente y te lo dicen en la cara y te lo dicen en la tele y sale un wolf como cuando vinieron acá a Bariloche y fuimos a hacer un escarche a Bullrich y sale y dice vos seguís cobrando el Estado y le decís pero ¿de dónde? y el tipo dice con total soltura y a mí lo que me da bronca de esto de no haber voluntad política es que no haya ninguno de todos los políticos y políticas que se sumaron en el repudio en la época de Bullrich agarrar a un ñato de estos iniciarle una acción dentro del propio Congreso diciendo como un diputado dice las barbaridades que dice y no hay nadie que me defienda entonces yo tengo que caer en que tú que ir a buscar un abogado o una abogada hacerle un juicio por algo que dijo por calumnias injurias cuando eso debería estar el Estado presente en ese tipo de cosas a eso me refiero con voluntad política no se necesita del Poder Judicial para actuar con esta gente que sale y dice cualquier barbaridad porque lo entiendo que lo diga el quiosquero no sé digo la señora que se levanta a las 7 de la mañana a barrer y no tiene otra cosa que hacer repite cualquier estupidez y si le dijeron que pasaron 100 elefantes volando 5 veces seguidas bueno ya lo empieza a repetir para no sentirse que desentona en el discurso pero cuando pasa este tipo de cosas y no hay un respaldo de toda una dirigencia política eso es lo que a mí me jode dice che como hasta el 10 de diciembre del 2019 había presos políticos y a partir de esa fecha parece que no son más presos políticos Santiago estaba desaparecido y parece que después ah bueno ya no decimos nada de Santiago no decimos nada de Rafael Nahuel no decimos nada de Facundo en Tucumán después vino lo de Facundo Castro de Luis Espinoza bueno silencio total parece que lo de Garnica no sumaba pero sí sumaba otra cosa entonces a eso me me molesta porque sí no hay que ser hay que ser imparcial en ese tipo de cosas no se puede tener un corazón partidario y elegir las causas elegir las luchas no son modas o sea me parece que un desaparecido en el 83 un desaparecido en el 76 un desaparecido en el 2020 tiene el mismo grado de importancia y a lo desaparecido y desaparecido se lo busca en todos los contextos o sea no tiene que haber un esperar a que se den las condiciones o no y ahora no porque vienen las PAS y ahora no porque tenemos elecciones y no no es conveniente no o sea esas especulaciones que las hagan un par de deñatos el resto podemos elegir y podemos y sabemos para donde tenemos que ir tal cual sí lo que vos decís obviamente ahí veo que están escribiendo y arrancamos la charla sí Julio López también nombramos a a Tehuel a Tehuel ¿no? y hay casos que que son visibles otros que no algunos que los usan como comodines ¿no? dependiendo del contexto y y eso me parece muy nefasto ¿no? utilizar estas cuestiones estas desapariciones y todo lo demás con 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 intenciones políticas para tirarse ¿no? Loana siempre nos decía no empecemos a tirarnos con las muertas bueno empiezan a tirarse con los muertos de un lado para el otro para ir sumando restando sumando puntos en realidad y no les importa nada yo siento que en un punto no les interesa no les cesa en profundidad ¿no? lo que ha pasado por un montón de compañeros y compañeras porque también podemos nombrar lo que pasó con Darío y Max y bueno mucho más atrás por supuesto lo que pasó con Mariano Ferreira bueno la lista sería lamentablemente interminable ¿verdad? porque también Daniel Solano en la provincia de Río Negro César Monsalve Sergio Ávalos Iván Torres en Comodoro Rivadavia que que fíjate ese es un caso justo que también tiene mi abogada Verónica Heredia Iván Torres por un fallo de la corte internacional dijo que era desaparición forzada nunca apareció el cuerpo o sea y digamos que ahí es donde empieza esto de que en el 2011 se tipificó la ley de desaparición forzada pero a nadie le agarró y se le movió un pelo para implementarlo pero no es que decir che no hay nadie que sepa no si saben justamente por eso es que a veces el saber mucho es agarrar y no hacer ahora ¿cuál es el sentido? y puede haber varias aristas porque no no es el sentido lo que sí me queda claro que cada vez va a ser peor y no tenemos que perder el horizonte o de dónde venimos o si no parece que la lucha de las madres de las abuelas parece que fue estuvo ahí y ya está y en realidad todo este camino porque también nos encuentra en una posición que si no hubiese sido por todo el camino de ellas no estaríamos en el lugar donde estamos entonces hay que capitalizar eso en el mundo Argentina es como pionera en derechos humanos es el único lugar en el cual se han hecho juicios de lesa todo lo que se fue haciendo o sea ¿por qué agarrar y no levantar y revalorizar todo eso? no se necesitan muchas cosas es un poquito de sentido común para actuar y para hacerlo y de decisión política ¿no? por supuesto siempre ante todo de decisión política quiero preguntarte Sergio por tu viaje a Colombia que nos cuentes un poco por qué cuál fue el motivo que nos comentes un poco sobre tu viaje a Colombia si puede ser mira lo de Colombia fue muy particular yo lo viví de otra manera como muy especial ¿no? no era primero porque un grupo forense de de Colombia gente de desaparición que ha escrito sobre desaparición forzada nos estuvo ayudando mucho y sigue haciéndolo en la causa de Santiago y a mí me sorprendió me llamaba mucho la atención por qué ellos teniendo tantos desaparecidos desaparecidas los casos de de falsos positivos toda la cantidad que hay en tantos años ¿por qué se interesaban tanto en el caso de Santiago? no me digo tanto bueno lo pude entender cuando realmente estuve ahí y empecé a ver que según los informes hay más de 60.000 de sí de 60.000 desaparecidos en los 60 años que tienen contabilizados pero también esa suma llega a 120.000 y después cuando en época de paro venía alguien y te decía no hay 604 no hay 700 900 1100 o sea yo decía ¿cómo puede? acá es un número un desaparecido tiene un nombre un apellido tiene sueños tiene proyectos hay toda una historia se publicamos y hacemos festivales hacemos esto hacemos una acción nombramos algo un paredón todo por un por un desaparecido o una desaparecida ¿cómo acá me dicen 604 700 900 1100 cambia como si fuera los casos de coronavirus como si nada y ahí empecé a entender esto de la naturalización y el estar en Colombia es como estar en una universidad tiempo completo que ves todo lo que todo lo que se hace ahí es lo que se replica después en otro lado y acá se hacen muchas cosas que se hacen en Colombia en menor medida muy chiquititas pero es con la misma matriz de ahí eso fue algo que yo como una experiencia personal que no no pensé que iba a ser tan tan fuerte y como iba a venir tan me costó bajar o sea como que vine muy dolido con un montón de de sensaciones de ver que que no o sea cuando fui iba con la idea de bueno tratar de de buscar de encontrar a alguien no es una cosa que era imposible pero era en mi cabeza estaba algo de de poder llegar a hacer ahora al estar en ese lugar poder hablar con los familiares con víctimas cuando y fuimos a me acuerdo a Usme o al otro lugar que era el portal de como era se me fue el nombre del del portal de la resistencia y te decían no bueno ahora van a entrar como a dos cuadras van a empezar a reprimir entonces nosotros corremos y no vayan para aquel lado porque están los edificios tienen que venir por acá van a salir los chicos de la primera línea ahí aguantan con los escudos corremos dos cuadras y llegamos al puesto de asistencia que ahí no van yo decía o sea sabiendo que en todo ese recorrido algunos iba a quedar algunos esa noche en el portal de las américas me dice Mili una de las de las chicas que vive en la rioja y fue también en la misión y estaba con ella también y vos veías eso y decís cómo esa naturalidad como si bueno asumiendo que eso va a pasar que al otro día vas a mirar por las noticias que hubo como el día que nosotros llegamos al otro día hubo 87 con pérdida de visión y después veía las pelotitas como las que le tiraban parecían como pelotitas de golf como esas de jugar al metegol no porque están las mujeres que directamente se especializan en tirarle con el pinball en los ojos o sea una perversidad y ahí te lo resumo si no es muy larguísimo pero cómo agarrar y armar a los comerciantes porque les hacen necesitan un enemigo interno que no existe pero si son los vándalos para ellos son la misma policía que va le rompe las vidrieras entonces bueno ustedes tienen que estar armados para cuando pasen los vándalos le tiran entonces empiezan a generar tú una confrontación tenés eso tenés los francotiradores de los empresarios tenés los narcos tenés los paramilitares tenés el ESMAD que es como la gendarmería de acá bueno tenés el SIGIN que es el servicio de inteligencia y así todo un submundo que está todo hecho como para agarrar y desaparecer y hacer lo que se decante con toda la vida de las personas y eso viene de años años y años y años y yo creo que nosotros estamos mucho más adelantados que ellos no es que Colombia se despertó ahora porque pasó eso no es que se despertó Chile nosotros ya nos despertamos hace rato lo que pasa es que dimos tanto la vuelta que nos volvimos para otro lado pero nosotros tenemos sindicatos tenemos todo ese proceso de las madres la dictadura y todo es lo que no tuvo ni Colombia ni tuvo ni tuvo Chile en cierto punto de la manera que yo lo veo nosotros estamos mucho más avanzados o sea por eso también no naturalizamos las cosas y por eso también le podemos poner un nombre podemos agarrar y conmemorar los aniversarios las fechas está bien después no jode que terminamos viendo a un ser querido en una bandera en un paredón en una remera o en un tatuaje que también es parte de uno cada uno lo lleva como puede pero yo creo que nosotros estamos mucho más avanzados que todos esos pueblos ya hicimos todo ese recorrido lo que tenemos que hacer es reivindicarlo de otra manera buscarle la vuelta o sea que no se opaque todo ese camino no es que no sé si tengo la verdad absoluta no estoy dispuesto a escuchar todo y voy aprendiendo en realidad no pero qué interesante todo lo que contás porque también cuánta invisibilización no qué sé yo muchas de estas cuestiones que vos contás de Colombia muchas personas no las conocemos no las sabemos ¿no? también quedan muchas veces fronteras para adentro ¿no? no se reflejan en los medios de comunicación tampoco internacionales ni siquiera lo vemos en los medios de comunicación de acá ¿no? que se replique y realmente lo que contás es un panorama terrible que sabemos por supuesto quienes quizás sí buscamos porque también hoy tenemos estas herramientas como las redes sociales pero bueno hay que ir buscando lo que sucede en diferentes regiones o países sabemos quienes están detrás de todas estas artimañas ¿no? que siempre es el imperialismo te hago una cortita una vez me dijo Adriana Meyer y no la entendí después con el tiempo lo supe entender bueno dice ahora vas a tener nuevos amigos en esta vida no elegida ¿qué quiso decir? digo bueno no sé está bien y era eso y uno de esos amigos en esta nueva vida y que en realidad lo considero y que también te hacen como hermanos de lucha amigos de lucha que no sabés ni la fecha de cumpleaños pero sí te te toca y te hermana de una manera que no es con otras personas y una de esas es Eric que es hijo de desaparecida su mamá militaba en M19 en Colombia él a los 12 años se tuvo que exiliar tiene 40 y algo de años y tuvo tres veces exiliado llega un momento que decís che o sea con su corta edad y todo como se tenía que ir de Colombia a volver y ahora dice ya estoy listo ya tengo mi hija bueno que pase y así un montón de personas que están con la misma situación o encontrarme con alguien que no quiero decir el nombre pero que me diga sabés que feo que es entrar en un bar y escuchar a dos sicarios hablando que nadie pagó para que me maten dice que no sé por qué no aparece la plata entonces cuando vos escuchás esas cosas decís che cómo vivís vos con eso todo el día que no sabés si te van a matar si qué vas a hacer cómo planificás un futuro bueno todo eso es lo que por suerte nosotros no tenemos lo tenemos de otra manera o sea Colombia es muy muy especial y también yo no puedo entender eso pero sí las personas que viven ahí sí porque es como que tenés que nacer en Colombia vivir en Colombia sentir eso para poder entenderlo porque si no a mí me me parece algo extraterrestre por así decirlo un realista vos lo relatás y yo pienso en una novela pareciera como si me estuvieras contando una novela de esas que pasan no sé en un canal de televisión pero esto es así se vive así es terrible y me parece ahí se casi se fue casi y por otro lado tenés un montón de personas que siguen con su vida normal están en otro circuito lo que pasa que parece que es como no sé parece que cuando te gusta un auto mirás y empezás a ver en la calle todos los mismos autos bueno esto es lo mismo parece que todos el imán es con todas las personas de la misma del mismo estilo del mismo sufrimiento qué sé yo hay otras personas que también que la pasan bárbaro se divierten y no están pendientes de eso no es que Colombia es todo lo que estuvimos relatando recién no por supuesto por supuesto eso de eso ni que hablar yo para ir finalizando quiero preguntarte con respecto a este a este juez y al Consejo de la Magistratura y todas las cuestiones que que estuviste un poco hablando y que yo vengo siguiéndote en las redes sociales yo justamente soy una trabajadora del Consejo de la Magistratura quería preguntarte sobre sobre esta archivación del caso que nos cuentes un poco bueno sí nos fuimos de tema con otras cosas y la causa no hablamos pero está bueno también para nosotros siempre no más bien pero por este resumo cómo estoy la causa la causa está detenida en la Corte Suprema recordemos que fin de noviembre del 2018 el juez general cerró la causa en primera instancia diciendo que Santiago había las frías las heladas aguas del río Chubut lo estaban esperando y él encontró la muerte o sea una cosa romántica y diciendo que eso hubo solo que la gendarmería no tuvo nada que ver después apelaciones se logró que se reabriera la causa no que se cerrara porque nunca estuvo cerrada sino que se continuara la causa entonces la causa se la pasaron a el juez perdón a la jueza Parcio la jueza Parcio no la no la agarró se la pasaron a el juez Sastre tampoco la agarró porque ya estaba en una causa con Mapuches entonces le volvió a Gerard Gerard dijo no yo no la puedo agarrar porque a mí ya me recusaron vamos a a la cámara de Comodoro Pi Comodoro Pi dice no tiene que agarrar y seguir investigando de esos jueces de los tres hubo uno que dijo hay que investigar la desaparición forzada el otro dijo que no y el otro dijo bueno no tampoco entonces que vuelva a Comodoro Rivadavia vuelve a Comodoro Rivadavia la agarra Gerard otra vez parece un partido de fútbol dice bueno pero yo no puedo hacer nada porque la familia me genera violencia moral dijo en un momento ¿no? entonces otra vez seguimos vamos a la Corte Suprema y Gerard está ahí durmiendo la causa ya hace casi tres años que va a ser en noviembre con que la Corte Suprema no dice nada y él no hace nada tampoco entonces va pasando el tiempo se van perdiendo pruebas la Corte también lo que tiene que decir es bueno se tiene que investigar la desaparición forzada y para eso tiene que asignar otro juez porque este juez ya dijo ya dio su veredicto no es que va a cambiar y de hecho lo que podemos ver de cómo se garantiza la impunidad y de que no va a pasar nada es que la denuncia que se hizo el 3 de agosto del año pasado del Ministerio de Seguridad de Sabina Frédric contra la gendarmería y contra Pablo Nocetti y un par de personas que estuvieron ahí lo que hizo fue que la causa le cayó a Gérald ¿qué va a hacer Gérald? ¿qué va a decir? que la gendarmería es responsable del pésimo operativo que hizo de todo lo malo que hizo si ya dijo que no tenía nada que ver entonces eso es lo que digo cómo le caen a los mismos jueces no se hace juicio político el juez Otranto que fue el primer juez se le hizo juicio político se impulsó y en el Consejo de la Mastitratura lo rechazaron no se volvió a hacer nada entonces todos siguen siguen interviniendo siguen trabajando siguen impartiendo justicia o injusticia digamos y después por otro lado tenemos una causa de espionaje que hace más de dos años que yo declaré en esa causa la denunciante es Miriam Bregman yo estoy como testigo y tampoco pasa absolutamente nada no llamaron a nadie a declarar después también están las escuchas ilegales que me hicieron a mi teléfono esas escuchas están en la Corte Suprema para que se destruyan hace más de dos años tampoco pasa absolutamente nada entonces cuando vos tenés todo eso y cuando tenés que para todo tenés que presentar recursos tenés que hacer un depósito tenés que avanzar y nosotros nosotros por suerte pudimos llegar a todas las instancias llegamos a de hecho ahora estamos ante la CDH en esa instancia después de haber no avanzado en una solución amistosa que proponía la CDH que hiciéramos con el Estado pero imagínate la cantidad de casos que hay de ese tipo y que las familias no tienen los recursos o no tienen estamos hablando que hace en marzo del año pasado había que poner 100.000 pesos de depósito en garantía para llegar y presentar un recurso y llegar a la Corte Suprema así tuvimos en varias oportunidades no es que es algo que alguien laburante alguien que vive al día imagínate que tiene cinco hijos le mataron uno o sea tiene que darle a comer a los otros cuatro hay un montón de cosas y cuando se habla de esto de acompañamiento y todo tiene que haber un acompañamiento de ese lugar no es que los gobiernos tienen que entrar como querellantes como sucede actualmente y yo lo discuto cuando pasa un hecho de violencia aparece la Secretaría de Hechos Humanos y dice no entramos como querellantes no vos no tenés que entrar como querellantes porque está comprobado que el Estado no investiga al propio Estado entonces lo que vos tenés que hacer es darle los recursos a esa familia para que esa familia pueda disponer de todo lo que necesite para litigar porque nadie mejor que esa familia va a ser la que va a defender a su causa ahí es donde hay un agujero negro y hay un montón de cosas que a veces parece que cuando empezás decías ah pero que fueras un recontratrosco no es sentido común o sea los gobiernos no investigan a los propios gobiernos no investigan a la anterior ¿quién vimos que haya ido preso o haya sido enjuiciado desde algún que desde el Estado o sea siempre que cae cae algún perejil y nada más pero los grandes no pasa nada Bullrich nunca la llamaron a declarar por nada pero no solo por lo de Santiago por lo de Rafael Nahuel por todo lo que fuimos diciendo por la compra de armas por todo lo que está sospechada pero ni siquiera la llaman no hay un juez que diga bueno venga acá declare diga esto y esto no eso es la habilita que pueda volver a ser candidata si quiere pueda andar dando vuelta por todos lados de hecho hace un rato me llegó la lista de quién era uno de los candidatos del PRO que es Milman Gerardo Milman era quien estaba en la Secretaría de Derechos Humanos junto con Abruj es el que le dijo a mi vieja que quería que fuera y se reuniera con ellos obviamente que era para sacarse una foto el día 7 de agosto que era la primer marcha que se hacía en el Congreso de esa manera de desarticular todo y lo que le dicen un mensaje dice bueno está bien si usted no quiere colaborar nosotros vamos vamos a no quiere encontrar a su hijo o sea cosas así le ponen alguien o sea alguien que está en Derechos Humanos que le escribe eso a una madre que no sabe qué pasó con su hijo bueno ese tipo hoy vuelve a estar en una lista candidato qué es lo que pasa cuál es el tema de que no hay otros o sea no hay otras la complicidad y la falta de memoria la falta de memoria no sé si es falta de memoria falta de memoria por parte de algunos sectores de la sociedad pero la la eterna complicidad que hay por eso suceden estas cosas que siguen sucediendo por eso también cuando vos decías Maxi y Darío también cuando vos hay que escuchar a la familia hay que escuchar a los Santillán cuando dicen bueno nosotros repudiamos esto y en realidad tendría que haber no hay vergüenza en dirigentes en políticos en políticas parece que no pasa nada o sea no se les cae la cara o sea no es que dicen che fracasaste en la función pública o sea tenés muerto no es que tenés no es que estamos hablando de que hiciste una compra de leche vencida no sé no es una estupidez tenés muertos en la mochila bueno no podés dar un paso acostado buscate otro laburo haz otra cosa bueno parece que no parece que todos siguen y dando vuelta y nos nutrimos de eso y miramos para otro lado exacto exacto bueno Sergio yo quiero agradecerte muchísimo por esta por esta charla por este momento veo ahí atrás no solamente el cuadro la pintura de Santiago sino también que estoy mirando todo el tiempo arriba esa banderita del orgullo que me encanta no sé si es tejido esa nos la regalaron Andrea se la regalaron y ahí está pero está hermosa sí está bueno estaba mirando eso así que nada agradecerte muchísimo abrazarte por supuesto y seguramente pronto nos estaremos encontrando y tejiendo y obviamente que siempre apoyando la causa así que nada quiero agradecerte muchísimo por ser por aceptar estar esta noche acá y nada eso agradecerles ahí también todos los que nos vinieron siguiendo que vi ahí de Chile Adriana Burki que también estaba hay unos chicos que están haciendo cosas de arte por Santiago que van a hacer mañana bueno a Sudestada también más allá de que está dibujado pero bueno después lo vamos a hacer participar otro día vamos a hacer la versión 2 y hacemos algo ahí más hacemos la versión 2 3 todas no hay problema tengamos mejor internet y arranquemos bien del principio bueno vino bastante bien por ahora en la segunda etapa vino bien se regularizó digamos pero bueno seguiremos entonces estamos en paritarias sí totalmente bueno te mando un abrazo enorme y gracias a todos y todas y todos quienes estuvieron ahí del otro lado así que nos vemos gracias Andrea nos vemos te mando un abrazo ahí está ahí sí está ahí ella está siempre la querida Araceli nos estamos viendo pronto calculo que en 15 días para seguir acá tejiendo así que un abrazo enorme gracias Sudestada por supuesto seguimos exigiendo gracias